Ahora, el mapa de la felicidad Entonces, bueno, el mapa de la felicidad tiene cuatro sectores El sector de la derecha abajo es de la paz Viene paz sublime o paz divina, paz inmutable Luego viene paz, tranquilidad, calma Todo el espacio de luz son espacios de felicidad Son diferentes niveles de felicidad Una felicidad muy básica que estás en calma Que puedes ir subiendo hasta llegar al gozo supremo y al éxtasis Cuando llegas al gozo supremo Cuando logras estabilizar estos estados de conciencia O sea, cuando eres capaz de sentir la paz sublime El amor inconmensurable, la alegría incesante y la compasión absoluta Normalmente andamos por acá o afuera Afuera El planeta está vibrando en el enojo Que es en 280 hertz Ahorita más adelante en el taller vamos a ver Y es una de las cosas que me maravilló Cuando vi que todos los estados emocionales tienen diferentes niveles vibratorios Por ejemplo, el enojo está en 280 La rabia está en 150 El odio anda por ahí de los 60 El amor inconmensurable está más elevado La alegría anda por ahí de los 600 La paz está en nivel de 700 hertz Y la compasión absoluta ya es de 700 para arriba Ya estás iluminado Entonces, cuando tú estás en la razón No estás en estadios de conciencia elevada O sea, cuando empiezas a despertar Te das cuenta que tienes que ir más allá de los pensamientos Los pensamientos los observas Pero no te enganchas en el pensamiento A ver, no le acabo de entender a esto No se trata de entender Se trata de sentirlo De experienciarlo Y por eso vamos a hacer las meditaciones Para que lo experimente Fue la demostración científica De que el mapa de la realidad El mapa de la realidad El mapa de la felicidad Es real Entonces, tenemos esta parte Y de este lado, como ustedes pueden ver Viene paz sublime Tranquilidad, calma Y luego afuera Ya, afuera de la luz Está la angustia La desesperación Y la perdición Por nombrar algunas de las emociones negativas Relacionadas con este segmento Hay más emociones Hay muchas más Pero estos son los principales troncos Como en un árbol Ok Luego está Del lado del amor Está en el peor de los casos El odio Luego el repudio La rabia El enojo Luego ya empieza el cariño Empieza el amor Hay muchos tipos del amor El amor fraternal De pareja Etcétera Luego viene El amor puro El amor incondicional Y el amor inconmensurable Como todo modelo Es perfectible Es una interpretación de la realidad Es para comprenderlo Pero cuando ya lo tienes en tu corazón En tu mente corazón Te olvidas del mapa Porque ya El mapa eres tú Tú eres parte El mapa está integrado en ti mismo Ya no es un conocimiento externo Ya es sabiduría Es precioso esto Es precioso El amor inconmensurable Hace cuenta que Lo vamos a experimentar hoy en la meditación Pero Es como Expandir al infinito Imagínate Unas rosas rojas Y de repente Las visualizas Que se van Se van Clonando como fractales Al infinito Para todos los lados Se expanden hasta el infinito Entonces Se dice que es inconmensurable Porque no se puede medir Es cuando Amas al poli De la entrada De aquí arriba Amas al taxista Que te acaba de transar 50 pesos Amas A López Obrador Amas A todos Es un amor Inconmensurable Y desde luego Pues amas A los seres de luz Y entonces Por eso se le llama El amor inconmensurable Los seres que se están iluminando No hacen distinción En esencia Todos somos Presencia divina Somos gotas Como gotas de un océano Pero Nos clavan No, no Yo soy una gota Yo soy Yo estoy más bonita Porque mira No somos gotas Unas más puras Otras menos puras Otras más llenas de oscuridad Porque están hasta abajo del océano Otras están casi la superficie A punto de que las toque un rayo del sol Se evaporen Y se vayan al espacio Y se conviertan En una nube Y luego las nubes Se conviertan En otro tipo de La esencia es pura Pero Nosotros Nuestra mente Si está más bloqueada O menos bloqueada O sea Todas las gotas del océano Son aguas del océano Pero No todas Están En la misma posición Como nosotros No estamos En el mismo estado De conciencia Cada uno Tiene diferentes Pero bueno Entonces Si se puede tocar El amor inconmensurable Con una persona Y luego lo abres O sea Porque es un estado de conciencia Es un nivel de energía Entonces Cuando tú lo tocas ahí Lo puedes expandir Y puedes voltear A otra persona Que también amas muchísimo A lo mejor no tanto Pero dices Lo quiero igual que este Ay Y cuando lo logras experimentar Con tu mente corazón Lo puedes expandir A otra persona Y luego a otra Y luego a otra Y luego a muchos Y luego Y luego a todos Tiene esa parte Luego la parte De De la Alegría Que viene De la depresión La amargura La tristeza Y esto es importante Conocer Porque el antídoto De conciencia Es una compasión Es una compasión Entonces Entonces por eso Por ejemplo La madre Teresa De Calcuta Podría hacer Lo que hacía Porque era una mujer Hiper compasiva Que por cierto Meditaba Todos los días Una hora Ponía a sus hermanas De la caridad A meditar Una hora Diaria A través De la apertura De la coronilla Y dejaba Que entrara Dios En forma de luz Como una cascada A su ser A su corazón Y expandirse Eso fue algo Que documentó Eustaquio Porque Eso no lo enseñaba La madre Teresa Se lo pasó Al padre Langford Que era El líder La cabeza De los hermanos De la caridad Atender Ignorar Despreciar Aborrecer Si estás atendiendo A alguien O lo estás cuidando Ya estás en un nivel Básico de amor Hasta contigo mismo Desde luego El ego A mayor ego Más te sales Del éxtasis Y de la felicidad A mayor conciencia Más te acercas A mayor meditación Más te acercas O sea No es bueno Es Buenísimo Si no meditas No puedes entrar A los estados De conciencia Que se requieren Para entrar A la felicidad Los que Estamos En el camino espiritual De manera formal En muchas escuelas Se los llama Practicantes Es como Dices No pues yo quiero ir A la A la Copa Wembley Y jugar Ahí Todo Y todo Ah si mira Este pasa Aquí está un libro De cómo se juega A tenis Y por leer un libro Quieres llegar A la Copa Wembley Pues espera Entonces Tienes que practicar Tienes que cultivar Estos estados A través de la Auto Observación Y la meditación Y la oración De tal manera Que te empiezas a familiarizar Cada vez más Con esos estados De conciencia Y con la meditación Logras controlar tu mente La loca de la casa La logras purificar Y luego la perfeccionas Y eso te va dando Estadios de conciencia Por mucho tiempo Yo no soy ejemplo De nadie Pero Por ahí De principios de diciembre Yo ya andaba Dios mío Gracias Ahí andaba En el amarillo En el blanco Días Y días Y Dios dijo Wow Que padre Ya la hice Y de repente Perdí el equilibrio Me enfermé Y eso que estaba En la playa Este Y pum 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 Empecé a El maya me jaló O sea La ilusión Y otra vez Y ahorita Otra vez Apenas estoy como que Para arriba El ego Y la falta De Bueno Es que A veces No nada más Eres tú A veces Mira Mira Por ejemplo Cuando estás En la zona Este Oscura Este Hay seres Que les encanta Esa energía Pues les llamamos Demonitos Ok Le encanta Que tú estés En la depresión En la angustia Ellos se alimentan De esa energía Entonces llegan Y Odio Órale Aquí hay mucho odio Vénganse Acá hay Fiesta Y la persona Que está Irradiando odio Pues está alimentando A todos estos demonios Ya se existen Claro que existen Claro que existen Han sido convertidos Por Maestros A la luz Pero No o sea No quiere decir Que porque sean Demonios Se van a quedar ahí La eternidad O sea Tienes que llegar Por aquí Y luego Esta es luz Gracia Y aquí me falta Incluir Incluyanlo Esa sabiduría O sea La sabiduría También viene De arriba No solo nace A partir de la De la meditación Sino La sabiduría También Es otorgada A través de luz Que entra por tu coronilla Y también Conocimiento Pero aquí Lo conocemos Más como La gracia Ok La gracia Es pues No es No es de que Tuviste suerte Sino que Supiste Pedir La gracia Este es todo El mapa De la felicidad Que me fue Dado Y que Estoy compartiendo Es como La esencia El miedo Y el temor Están acá El miedo El miedo Con la gracia No interactúa Bueno O sea Esta luz Hace que Puede estar Oscuro Todo el tiempo Pero cuando hay luz Se va La oscuridad La oscuridad Es todas las emociones Negativas Si tú logras Mantenerte acá Entonces Esa luz Hace que Todas tus emociones Negativas Cuando logras Estabilizarte Ahí Desvanecen La oscuridad Es cuando Estás desubicada Cuando Cuando estás Clavada En En el En el En el enojo Estás enojado No Estoy Enojado Llevas dos días ¿Qué sientes ahorita? Tranquilidad ¿Tú? Pasa ¿Tú? 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 Gracias por ver el video.